Adriana Luque es una llanera con todas las de la ley, con botas de cuero, cinturón de chapa gruesa y el sombrero siempre bien puesto. Se ha convertido en la imagen perfecta de la vaquera colombiana, esa que apunta de valentía y sudor. Se ha abierto camino entre los hombres más machos y orgullosos para demostrar, entre otras cosas, que eso del sexo débil ya sabemos que no existe. Diego Rubio se subió con Adriana al caballo de la victoria. Así es la vida, al galope de esta llanera solitaria. Creo que al principio, sí nos miran con un poquito como, pensando que somos un poquito débiles. Pero ya cuando nos miran entrar a una arena y ya nos miran a nosotras competir, ya quedan como asombrados. ¿Qué va a poder enlazar? Una mujer que va a poder bajarse del caballo a tumbar un becerro. Nosotras podemos. Pueden, claro que pueden. Pueden correr en un caballo a 80 kilómetros por hora y enlazar un ternero de más de 100 kilos y dominarlo como el mejor de los vaqueros. Para la muestra, esta llanera con las botas bien puestas que ha sabido abrirse camino en un mundo reservado históricamente para los hombres más machos. La campeona mundial de vaquería, Adriana Luque. Creo que para este año tenía esta meta clara y lo he logrado. Yo soñé con ser la campeona mundial de vaquería. Pronto suena como con mucho ego, pero me he formado para ser una buena vaquera, una excelente vaquera. Me he formado para lograr mis metas. Entonces, si me siento una campeona, creo que ya me lo merecía. Fueron más de 10 años de trabajo duro y parejo para cumplir el sueño de ser la mejor de las mejores. Los entrenamientos diarios lloviera, tronara o relampagueara. La lucha contra esos prejuicios absurdos que condenan a las mujeres a pasatiempos más delicados. Los esfuerzos económicos titánicos para tener un profesor de equitación, un caballo decente, un lugar donde entrenar. ¿Y qué sintió cuando el narrador dijo campeona mundial, Adriana Luque? En el momento me dieron como ganas de llorar de la felicidad y di como los agradecimientos a Dios y a mi mamá. O sea, yo sabía que ese triunfo era de ella. Hoy quiero agradecerle a Dios, quiero agradecerle a esa mamá que tengo y me apoya a mi hijo. Tiene 27 años, es llanera hasta la médula. La delata en el cinturón de chapa gruesa, las botas de cuero, el sombrero al ojo. Al verla sobre un caballo, cómoda y empoderada, uno piensa que creció ordeñando vacas, trabajando la tierra, arriando ganado, pero nada más alejado de la realidad. Como yo soy llanera, pues siempre los caballos están presentes en la vida de un llanero, ¿no? Pero yo no, no tengo, no tenía finca, no tenía nada. Fue como un gusto que me nació y un gusto que quise aprender. ¿Qué características debe tener un caballo de estos, un caballo de vaquería? Pues tratar de ser muy tranquilos, tener muy buen partidor. ¿Tienen que ser grandes, fuertes, ágiles? No, yo creo que cualquier caballo puede servir. Soñaba dormida y despierta que volaba sobre una yegua grande y fuerte. En los recreos del colegio se iba a ver los potros que había en un lote vecino. De vez en cuando sus papás la llevaban a dar una vuelta en un caballo de turismo. Pero todos esos animales de los que se enamoraba con solo mirarlos o soñarlos, eran imaginarios o ajenos. El caballo es un animal con capacidades y con una inteligencia muy superior de pronto a otros animales. Entonces, aprender de ellos me encanta y el caballo, el caballo es un animal fantástico. Pero sin esos animales fantásticos propios, Adriana pasó su niñez haciendo tareas, jugando con los niños de la cuadra o ayudando a atender el negocio familiar, donde lo más cercano que había un caballo era, si acaso, unas puntillas que servían para clavar herraduras. Mi familia toda la había tenido ferreterías, siempre se han mantenido en el medio de las ferreterías. ¿Cómo alguien que viene de un mundo de ferreteros termina con este gusto por los caballos y no por las tuercas y los tornillos y los...? Bueno, yo desde muy pequeña siempre he tenido como un deseo de conocer el mundo de los caballos. ¿Cuándo fue la primera vez que se montó sola un caballo? Con un tío en el valle. Él me dijo, vágele que usted ya puede... Y me montó en un potrerito y me iba enseñando, pues obviamente con miedo, pero ya fui soltando y fue naciendo cada día más el gusto. ¿Cuántos años podría tener? Como 12 años, más o menos. La vaquería llegaría años después, cuando se puso esa meta que parecía tan absurda, la de ser la mejor del mundo. Pero antes de poner los pies en la tierra, o mejor, en los estribos, creía que pasaría el resto de su vida en las nubes, literalmente. Yo siempre quería ser azafata, luego me incliné a la veterinaria, pero tengo un poquito de miedo a la sangre, entonces como que no. Ya cuando fui creciendo, pues ya quise ser vaquera. Me fui por el tema de la vaquería y quise crecer en el deporte. No terminé montando en un avión ni atendiendo pasajeros, sino choncholeando un caballo y montándome encima de un caballo. El punto de inflexión llegó a los 15 años. Su mamá quiso sacarla de la rutina y como buena llanera, la llevó a un evento muy de su tierra, un festival lleno de vaqueros, lleno de caballos, lleno de mujeres hábiles y valientes con las que Adriana se sintió identificada de inmediato. Yo fui a un mundial de la mujer vaquera. Son muchas competidoras de diferentes países y me mató ese mundial. Me pareció fantástico ver a esas niñas cómo dominaban los caballos, con esa alegría que se miraban cuando los montaban, esos caballos tan bonitos como los ponían. Entonces de ahí quedé flechada a querer aprender sobre la vaquería y poder entrar a un mundial de la mujer vaquera. Acuérdate que cuando encuentras la velocidad te mantienes. Vale, cuando quieras. Excelente. Ajusta al cacho. Lo de Adriana con la vaquería fue una especie de atracción fatal. Muy bien, excelente. Conoció ese deporte que parecía salido de sus sueños y supo de inmediato que quería practicarlo el resto de su vida. Pero antes había un par de detalles que resolver. No tenía ni idea de vaquería y tampoco tenía un animal para aprender. Era como si un joven Egan Bernal, recién enamorado del ciclismo, no tuviera una bicicleta para practicarlo. Entonces tienes que volverlo a hacer y que el lazo caiga un poquito más nítido, ¿vale? Yo le dije, mami, yo quiero aprender sobre ese deporte. Mi mamá me dijo, uf, Adriana, pero eso es ser arriesgado. Y yo le dije, me parece tan bonito ver a una mujer como monta un caballo y como domina un caballo. Era costosita la escuela de vaquería, pero ella con todo el esfuerzo del mundo y con todo el cariño del mundo me dijo, listo, vamos. Y así empecé en una escuela de vaquería. Pero hay una realidad innegable. La vaquería es un deporte costoso. Los caballos, la comida de los caballos, las pesebreras y los putreros para meter los caballos, el veterinario, las monturas. No se puede tapar el sol llanero con un dedo. Todo suma. Pero Adriana es una mujer práctica y terca y repite que el que quiere puede. El resto, el resto son excusas. Yo empecé desde lo mínimo montando caballos que eran de cabalgata. Luego fui escalonando hasta que tuve mi primera yegua, que fue una yegua criolla, que mi mamá me la compró con esfuerzo. Recuerdo mucho que la pagamos como a cuotas. Nos la dejaron pagar como de 200 mil pesos. Íbamos pagando. Y eso que más de uno trató de convencerla de que se bajara de ese bus. Le dijeron que hiciera algo acorde con sus posibilidades económicas. Que no se metieran terreno de ricos, de hombres ricos. Que mejor siguiera vendiendo martillos y taladros. Yo estos caballos, digo, uy, estos caballos deben costar millones y millones y millones. Hay que ser de familia rica para dedicarse a la vaquería o a algún deporte relacionado con caballos. Una persona me dijo, usted nunca va a ser vaquera. Me lo dijo porque yo en el momento, de cierta forma, andaba sola con mi mami. Andábamos en un carrito mientras que las otras niñas llegaban en sus camionetas. Entonces a mí esa persona me dijo, Adriana, usted nunca va a poder ser vaquera porque usted no tiene dinero. Y el deporte de la vaquería es de plata. La campeona mundial vigente nunca ha pensado en dejar el deporte que la apasiona. Vamos a apretar las piernas, las manos siempre adelante. Pero sí le ha tocado rebuscarse la plata de mil maneras. Da clases de quitación. Dale, 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 duro. Hace turnos hasta tarde en la ferretería para ganarse unos pesos extra. De hecho, doña Bárbara, su yegua consentida, su compañera de trabajo y de mundial, la consiguió con mucho sacrificio. Y algo más. Muy, muy buena. En ese tiempo conocí a doña Bárbara. La yegua era hermosa, era súper buena. Yo le dije, mami, vendamos el carro. Y mi mamá, que es súper alcahueta, me dijo, bueno, listo, vendámoslo y compramos la yegua. ¿Cómo fue cuando usted vio a doña Bárbara? Amor a primera montada, diría yo. La marcaría como amor a primera montada. Diego, ¿qué raduro le vamos a poner hoy? Ve a 29. ¿Cuál le trajo esas? Yo me preocupo por el pelo de mi yegua, me preocupo por siempre bañarla con su champú, su acondicionador, por mantenerla muy linda. Siempre le hablo. ¿Pero qué le dices? No, yo le digo, mi amor, mi niña, bebé, gorda. Bueno, vamos al dumi. Yo ni siquiera sé coger. Puede que ahora estemos hablando de caballos costosísimos. Este es el dumi. Pero la baquería es un deporte de origen humilde, campesino. Una disciplina que nace de las labores diarias de los llaneros de potrero. Arrear ganado, enlazarlo, dominarlo, manejar un caballo con tanta naturalidad que se convierta en la más preciada herramienta de trabajo. Eres muy criollo. ¿En qué consiste el deporte de la baquería? ¿Cómo funciona esto? Bueno, la baquería es algo que se hace normalmente en las fincas. Se trabaja la baquería. Ahí trabajan el ganado, lo enlazan. Pero nosotros lo creamos de una manera deportiva. Nosotros tenemos asociación de baquería, tenemos reglamento. Dos cosas importantes de acompañar. Encontrar el lazo y que el lazo pueda viajar un poco más. Julio Hidalgo es maestro de lazo. Entrenador de Adriana y uno de los mejores vaqueros de Colombia. Me cuenta que en las competencias de baquería los participantes deben enlazar a las vacas en el menor tiempo posible. Las mujeres además compiten en carreras en las que escriban barriles y varas a toda velocidad. Al final, gana la que suma más puntos en las tres modalidades. La baquería creo ya es practicada en Brasil, México, Canadá y decenas de países más. Es prima hermana del rodeo gringo. Solo que en Estados Unidos el show incluye saltos sobre bestias que parecen poseídas. ¿Qué se siente ir a un caballo a 80 kilómetros por hora? Adrenalina pura. Desde que ya te están llamando cambia todo. ¿Pero no es peligroso ir a esa velocidad sobre un caballo? Sí, o sea, montar un caballo también corre uno peligro, ¿no? Pero aprender a montar un caballo bien hace que ese peligro no sea tan grande. Pero uno igual se cae, igual uno se cae. Tarde que temprano uno toca el piso, pero de las caídas se aprende. A pesar del riesgo, yo no me pensaba quedar con las ganas de ponerme el sombrero y jugar por unos segundos al llanero solitario. Eso sí, primero tuve que revisar que mi seguro médico estuviera al día y soportar las súplicas del equipo de producción que no confiaba en mis habilidades como jinete. La campeona del mundo dice que a punta de práctica se aprende hasta caerse en un caballo con elegancia. Una vaquera debe tener cabeza fría y fuerza en las piernas. Debe ser precisa con el lazo y muy hábil con las riendas para no caerse. Sus entrenamientos incluyen ejercicios de fuerza y de habilidad, enlazar a pie y a caballo, perseguir un maniquí con cabeza de toro jalado por una cuatrimoto. Una rutina agotadora como la de cualquier atleta de alto rendimiento. Sigue, 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 sigue. Yo entreno entre cuatro y cinco horas al día. ¿Y el caballo? Toca dedicarle tiempo a sacarle físico, a consentirlo, bañarlo súper bien, ponerle sus protectores. Él se vuelve un atleta en todo el sentido de la parada. Son dos atletas compitiendo. Dos atletas compitiendo y cuidándolos. Aunque en la comida se cuida más él, al final. Yo no me cuido mucho en la comida. Ellos, digamos, cuando no están muy nerviosos, se ponen tan nerviosos que uno siente los latidos cuando pone las pernas acá. Y esta atleta de cuatro patas, Doña Bárbara, también se llevó el trofeo gigante que la certifica como campeona del último mundial de la mujer vaquera, organizado justo en Villavicencio, su ciudad. El dúo dinámico de Bárbara y Adriana compitió contra 59 participantes de más de 10 países. ¡Vamos a ir al gobernador, señora vaquera! Fue una lucha intensa, a muerte, dos días de sangre sobre la arena. Hasta el último momento estuvo muy reñida la competencia. Este era mi quinto mundial dando la pelea, entonces yo dije, si es de Dios este año, este año va a ser para mí. Y claro que fue el año de esta Katherine Ibargum, esta Mariana Pajón de la vaquería, un deporte con todas las de la ley, que en los llanos orientales, aunque a muchos ignorantes en la materia nos parezca increíble, puede ser hasta más popular que el fútbol. Este deporte es demasiado lindo, pero uno tiene que esforzarse muchísimo, cuidar sus caballos, amar sus caballos. ¡Vamos, Juan Diego, adelante! Las manos. Adriana se enfática en que lo más importante en su deporte es respetar a los caballos y también al ganado. En fin, a todos sus compañeros de oficina. Cree que la vaquería debe seguir siendo un deporte de campo y que en el campo lo más sagrado son los animales, pero muchos no están de acuerdo con ella. Creen, y con derecho, que el simple hecho de enlazar una vaquilla le puede generar un trauma innecesario. Adriana, no faltará el que diga que esto es maltrato animal. Nosotros tenemos un reglamento, cumplimos un reglamento, el reglamento dice no al maltrato, entonces las novillas no pueden caer al piso. Es una cultura hecha de deporte. Ahora, esta voladora sin palo, pero con lazo, quiere seguir demostrando que puede galopar sobre un caballo mejor que cualquiera y callarles la boca a aquellos que alguna vez la vieron demasiado débil, demasiado poca cosa como para triunfar en un deporte insignia en el llano y dejar clarísimo que es una vaquera con coraje, pero sin complejos, una vaquera para quitarse el sombrero. Hace unos días Adriana se llevó el primer puesto en los campeonatos nacionales de vaquería. El próximo mundial femenino será en marzo del año entrante. La campeona vigente está entrenando duro desde ya para defender el título y seguir siendo la número uno del planeta. Mucha suerte. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias es fácil, haga clic aquí. Chao, nos vemos.